Belén, contanos. Daniel, Susana nos decía recién, fueron seis años de un trabajo hermoso, seis años en los que compartí con una gran familia, que era toda la gente que vivía en este edificio de Salta 2141, pero lamentablemente se desencadenó con esta trágica explosión. Pedro, bueno, hacíamos un tiempo prolongado, que quizás vos estabas alejado de los medios de comunicación, de contar un poco tu historia, ¿cómo lo vivís hoy a un año de esta tragedia aquí en Calle Salta? Buen día, Pedro. Buen día. Con mucha tristeza, mucho dolor, salir a pelear a la vida nuevamente, poder pedir un trabajo, quería trabajar, necesitaba trabajar, me di cuenta que me había quedado sin trabajo, sin lo que yo quería, el lugar más lindo, el que a mucho quizás el trabajo le pesaba, a mí nunca me pesó venir a trabajar, era mi otra casa, era mi familia, era la gente que yo quería, pasé los mejores años de mi vida, fui muy feliz en ese trabajo. Pedro, ¿qué te acordás del 6 de agosto a las 9 y media de la mañana cuando estaba Carlos el gasista en este lugar, vos estabas allí con ellos, ¿qué es lo que te acordás de ese momento? Lo que recuerdo de ese momento, que haber salido fuera del edificio, adentro se había oscurecido todo, era muy oscuro, el gas es oscuro, yo no lo sabía hasta ese momento, y que cuando salí fuera del edificio me encontré que era de día, no recuerdo eso, no me quedó el recuerdo de cómo salir ahí adentro, no lo puedo, el día a día trato de recordarlo, pero no viene a mi mente. Sí recuerdo que salgo a la calle y me encuentro con el gasista y le dije desesperadamente que iba a morir gente inocente, y yo lo sabía, me contestó que estaba llamando desesperadamente a emergencia, a Litoral Gas, pero bueno, no le contestaba a nadie y vi que puso el teléfono en su bolsillo y se alijó. No, creo que él iba a Litoral Gas, a emergencia, no lo sé. En el momento que comenzaron las maniobras para el cambio del regulador, ustedes, al menos vos que estabas allí en ese lugar, ¿considerabas que se estaban haciendo las cosas bien? ¿Tuviste alguna sospecha de que algo estaba fallando? En ese preciso momento no, yo no estaba, estaba... Habíamos subido con el gasista y yo me quedé en el octavo piso con Luisina, me quedé charlando con Luisina, se encendió un calefón, el gasista no había dicho que en algún momento el gas se iba a cortar, se iba a apagar el calefón y bueno, me quedé en el departamento con Luisina. No fue así, el calefón siempre siguió prendido al máximo, cuando me di cuenta que se abre la puerta, un sonido muy fuerte y el olor que fue muy arrasante. Decidí tomar el ascensor, pero pensé que no iba a ser tiempo. Decidí tomar las escaleras y lo único que recuerdo de esa escalera es que se tornó todo oscuro y recuerdo los primeros dos pisos, el tercero quizás, ya después no recuerdo cómo bajé, ya no recuerdo. Pedro, de la lista de los 22 fallecidos, vos decías que había gente con la que tenías una cercanía más importante que la de un vecino. Totalmente, totalmente, yo a la señora que vivía solita, Lidia D'Avolio, yo la cuidaba, yo me encargaba de que no le faltaran las cosas en la heladera, hacerle mandado, pagarles boleta, volver de mi casa, prenderle la estufa en el invierno, controlarla permanentemente porque estaba solita. O sea que cuando falleció mi mamá, ella pasó a ocupar ese lugar, era mi otra mamá. Un año complicado, bueno, el fallecimiento de tu mamá, esta explosión, también de otro familiar muy cercano, tu hermana. Mi hermano, mi hermano, realmente mi hermano mayor, o sea, venía quebrado. Y en la semana ver tanta desgracia, creo que me marcó para toda la vida y creo que me cuesta el día a día, me cuesta el día a día. ¿Hay algo de lo que te arrepientas, Pedro, de que haya sucedido aquí en este edificio? ¿Alguna asignatura que consideres pendiente? Creo que lo digo, no eso lo trato con mi profesional, de decirle siempre que es como que siento un poco de culpa, no poder haber salvado esas 22 personas porque eran toda mi familia. Y entiendo a algunos padres que quizás lo tome de otra manera, pero juro y siempre pedí perdón a Dios que si lo hubiera podido hacer hubiera salvado a todos, a todos, porque cada uno de ellos lo conocía, convivía con esa gente. Esa es la tristeza que llevo, es mucha la tristeza que tengo. El día a día me cuesta solamente mi mujer, mi hija, mi yerno hoy, mi nieto de dos meses. Ellos saben cómo vivo, ellos saben, me ven llorar muchas veces. Es triste, es algo que lo llevo el día a día. Ya no soy el mismo que fui hace un año atrás. ¿Necesitaste ayuda psicológica? Totalmente, totalmente. Hasta el día de hoy lo estoy haciendo, lo sigo haciendo, lo trabajo con mi profesional y bueno, me cuesta, me cuesta muchísimo. Gracias, Pedro. Por nada. Bueno, Susana, leo allí entonces el testimonio de Pedro. Decíamos que no lo veíamos por los medios de comunicación en estos últimos tiempos porque él había decidido alejarse, quizás no contestar ninguna de las preguntas de los periodistas. Hoy es un año o no de esta tragedia lamentable. Bueno, Pedro está aquí en el lugar de los hechos. Nos decía que se va a quedar un rato más, seguramente, hasta pasadas las 9 y media de la mañana. Y otro, bueno, de los testimonios, ¿no? Desgarradores de la gente que tuvo que presenciar lo que pasó a las 9 y 38 del pasado 6 de agosto del 2013. Gracias, Belén. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!